o la clase amigo un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que nos aparece en el juego dragon ball se no ver 2 donde nos dice que falta el archivo que no puede iniciarse porque falta falta el archivo msbc 140 puntos de l l o el archivo bc runtime 140 puntos de l l para solucionar o reparar este error yo le voy a dar tres posibles soluciones ok la primera posible solución es que vayamos a la descripción del vídeo en la parte de abajo vamos a encontrar dos links donde vamos a descargar dos archivos los cuales van a aparecer de esta manera hay un archivo que se llama bc runtime y el otro que se llama msbc 140 puntos de l l pero antes de descargar dicho archivo vamos a ir acá inicio en equipo le vamos a dar clic derecho luego le vamos a dar en propiedades cuando estemos dentro de propiedades nos vamos a buscar qué tipo de sistema operativo tenemos instalado en nuestra computadora en este caso yo tengo sistema operativo de 32 bits entonces este buscamos en la página y del lado izquierdo acá como estamos viendo tenemos opciones de 32 mil 64 bits yo descargar la de 32 bits le vamos a dar acá donde dice descargar entonces este esperamos que la descarga comience en unos segundos automáticamente mientras que vamos descargando este archivo procedemos a descargar este segundo archivo ok vamos a hacer el mismo procedimiento nos fijamos de 32 bits 64 bits entonces acá como vemos está la descarga y le vamos a dar clic acá para que busquemos la carpeta donde se ha descargado dicho archivo voy a esperar un momento ya que tengo el internet un poco lento entonces acá le va a dar mostrar carpeta voy a darle acá donde dice copiar clic derecho copiar lo llevaré al escritorio le va a dar pegar luego le doy clic derecho extraer aquí procedemos a copiar el archivo punto de l l clic derecho copiar luego vamos a inicio a equipo vamos al disco local buscamos la carpeta que se llama windows si tú tienes instalado sistema operativo 32 bits vas a entrar a asisten 32 si tiene el sistema operativo 64 bits vas a entrar a la carpeta sis wow 64 ok entonces dentro la de 32 big le doy clic derecho y pegó dicho archivo acá así vamos a hacer con el otro archivo entonces reiniciamos la computadora observamos para ver si el problema se ha solucionado muchas veces que el antivirus borra este archivo y por ende no nos deja entrar al juego porque lo ha borrado o porque ha agarrado un tomado un error la computadora entonces se borra el archivo si no te llega a servir pues te recomiendo ir acá inicio vamos al buscador de windows escribimos las palabras cmd la vamos a darle clic derecho a ejecutar como administrador colocamos un comando que se llama sfc barra espaciadora escanao le damos enter este procedo este proceso tiene que llegar al cien por ciento es decir va a tardar algunos minutos debemos tener algo de paciencia cuando haya terminado vamos a escribir un segundo comando que se llama exit que es para salir de acá le damos exit entonces reiniciamos la computadora observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir esa manera pues te recomiendo ir a inicio en el panel de control vamos a la parte de sistema y seguridad en windows update vamos a buscar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en este momento en el equipo porque muchas veces necesitan actualizar el windows para que instale algunos complementos o archivos o carpetas como lo quieran llamar para el correcto funcionamiento algunos programas bueno amigos espero que les haya servido por favor no olvides suscribirte a la me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego